¿Qué tal queridos apostadores? Feliz atardecer. Vamos con los números de la Vespertina. Resultados de las quinielas de este día martes 4 de enero del 2022. La ciudad 17, provincia 40, Santa Fe 54, Córdoba 10, Mendoza 43, Entre Ríos 94, Tucumán 59, Misiones 52, Corrientes 35, Neuquén 29, Salta 00, Formosa 27, Chaco 59, La Rioja 37, Santiago 83, San Luis 71, Jujuy 82, Chubut 42, Catamarca 47, Río Negro 06 y San Juan 49. Palpitos exclusivos para esta noche. Atención. 77, 08, 33, 55 y 99. Adicionales 45 y 56. Seguí este canal, suscríbete en la campanita para estar al tanto de todas las novedades. y si te gustó lo que hago, por favor, deja un me gusta y compartí este video entre todos tus amigos para que se puedan sumar. Muchas gracias, mucha suerte y todo lo mejor.